Hay menos gente que el año pasado, en general, no sé si tiene que ver con las entradas, o si hay gente que no viene acá, obviamente no hay dinero por comprar. A nosotras, de todas maneras, capaz comparación de precios con precios editoriales más grandes, tenemos precios más económicos, entonces se nos mantuvieron la venda, pero sí otros estands compañeros nos dijeron que la red va a pagar un montón, y se ve la cantidad de gente. Bueno, ya sumo que vos sos lectora también, ¿no? Me va a ser una pregunta difícil. ¿Alguna autora, autora favorito, favorito, favoritas? Te voy a decir la editorial como para promocionarme. Sí, sí, estoy bien. Autora que me gusta mucho es Natalia, que fue una de nuestras primeras autoras, que escribe de todo, pero este es un policial con un poquito de pluralismo mágico, como decís. ¿Cómo se llama el libro? Aplauso mortal, la historia de una asesina extraordinaria. Es una trilogía, pero si me quieren leer como autoconocido se puede leer. Fue una de nuestras primeras autoras, entonces le tenemos mucho cariño. La autora es Un Amor en el Río Negro y en todas sus novelas, en todas sus historias, trata de hacer una crítica, ya sea algo social, si estamos hablando de romance, bueno, el concepto de lo romántico, etc. En este libro se habla mucho de lo que es bueno, lo que es malo, la moralidad. Y la precuela del mismo tiene mucha historia de la feria del caucho, acá en la Argentina, que no se vea mucho en las policías. Entonces me gusta como lo versátil que puede llegar en ese momento. Muy interesante, sí. Y nuestra última pregunta es, si vos tuvieras que agregarle algo a la feria, ¿qué te gustaría que hubiera que no vaya a ver? Capaz más accesibilidad a lo que son jóvenes. Hay muchos chicos, como hoy es lunes, entonces hay muchos adolescentes que están paseando y que la realidad es que los días de semana que vienen los adolescentes que están estudiando no suelen tener como acceso a mucha cantidad de dinero, entonces estaría bueno estas promos de estudiantes, para que puedan, o sea, eso es algo cultural la lectura, entonces capaz tener uno un poco más a los colegios, a los bibliotecarios, que en esta feria se notó mucho esa ausencia, en promos de bancos y así, entonces creo que eso estaría bueno. Bueno, te querías hacer una consulta que me parece muy interesante, que DJ tienen una convocatoria abierta a autoras mujeres. Habla un poco de esa propuesta. Bueno, para hacer una introducción, Mirificio es una editorial independiente, publicamos libros específicos mujeres, de cualquier género, de cualquier edad, la idea es tener un catálogo en donde un lector pueda buscar sus niños favoritos y lleve a una mujer. Actualmente creo que tenemos como 50 autoras, más o menos estamos hace 3 años, y tenemos convocatoria abierta todo el año, o sea, ustedes pueden enviar los manuscritos, nosotras enviamos un email, nos contactamos, o sea, que hacemos como una entrevista con un documento para ver el tema de la escritura, el estilo, ver qué proceso editorial va a ese proyecto, y bueno, hay diferentes formas en las que trabajamos, entonces dependiendo de la modalidad nos adaptamos, pero bueno, eso sí, tenemos que incorporar el evento del año, la idea es recolectar durante el 2024 más autoras para traerlas a la escritura editorial. ¿Algo más que quieras, ¿sí? Síganos, en Mirificio Ciencias. Mirificio Ciencias. Mirificio Ciencias. Sí.